Esta es mi iglesia, el estado en que quedó, el estado en que quedó el monumento de carabineros, por supuesto carabineros, aquí limpiando, sacándose la mugre, con voluntarios. Fuimos hablando con el consejo Alfredo Morgado, que nos apoya en todo también, es bastante consecuente, él reconoce que el Partido Comunista ha sido un impacto acá. Y, por supuesto los vecinos, los vecinos aquí que vamos a atestiguar, vamos a apoyar a carabineros, vamos a apoyar al Intendente Guevara, porque esto ya sobrepasa todo, todo, todo límite. La iglesia la sacaron completa por dentro, quemaron la Virgen, quemaron el Sagrado Caso de Jesús, destruyeron todo, todo lo que pillaron a su paso, la pileta patrimonial, el naranjo, lo quemaron, y hablan de medio ambiente, se llenan la boca contra los derechos humanos. Aquí tienen lo que nos espera, si es que llega a ganar el sí, y peor si gana el no, nos van a matar.